¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de FedeWolf Existió una serie llamada El Pelusa Caligari que hace 10 años se estrenó en el canal Wherever Tomorrow Un canal conformado por unos chavos todos hediondos que terminaron estafados El día de hoy y porque usted lo pidió vamos a narrarte toda la historia de Pelusa Caligari en un video Oigan chavos, muchas gracias por contar mi historia, muchas gracias por contar mis vivencias Autógrafo Pelusa por favor No, no, ahorita autógrafos, I can't, autógrafos, I don't, I cannot Que se arme la historia de mucha pasión pambolera, mucho super soccer, púchale play Había una vez en un país gobernado por Goku, un señor rubio y cojo llamado El Pelusa Caligari Un exjugador de super soccer nacido en los Mochi Sinaloa Desde su infancia le gustaba patear todo lo que tuviera enfrente Latas, botellas, juguetes, mujeres, carros y edificios Gracias a esto sus padres le compraron su primer balón Y aunque siempre metía goles en contra, poco a poco demostró su talento Entrando a grandes equipos como Chelsea, Barcelona, Jaguares de Chiapas, Xolo Escuincles de Tijuana y Real Madrid Toda la vida del Pelusa era felicidad Hasta que un accidente frenó su carrera futbolística Quedó cojo y retirado ¿Qué fue lo que le pasó en el accidente al pobre Pelusa? Eso ya todos lo sabemos ¡Órale a la verga! ¡Cachos de la verga! ¡Hombre la jeta de la jeta de Nubaldo! Hoy en día el Pelusa Caligari trabaja en una escuela Y como sabe que tiene muchos conocimientos en super soccer Inicia una convocatoria para formar un nuevo equipo Así inicia esta historia ¡Métele la intro! El Pelusa Caligari asiste al lugar de la convocatoria Y si lo ven diferente a lo que vimos en su biografía Es porque el trágico accidente le cambió la cara Yo digo que quedó más guapo, ¿no? Aquí conocemos a los chavos que asisten a la convocatoria Y conformarán el equipo Pelusa Ellos son el Pelus Rangel Un joven al que le encanta el super soccer Su sueño es algún día tocar el balón en la cancha Y que le tomen fotos mientras juega ¡Meme! Un niño con cara de anciano que es buenísimo en el balón pie Mírenlo como apuesta un peso por cada dominada ¡Qué cabrón que es! Rugen Duhast Un alemán enojón que ama a México Cristiano Donaldo Un joven muy adinerado Y que habla muy pero muy que fresa Él es bien mamón Y Quique Un niño que siempre trae chamarra Que llega por pura casualidad a la convocatoria Porque el Pelus voló el balón Y él muy amablemente lo devolvió Entonces lo obligaron a ponerse de portero ¡Ajá! Ese niño es muy gracioso Y más porque se parece al güey de las pistas del Blue ¿No será el mismo, oye? Pelusa conoce a los chavos Y trata de inspirarlos con una frase muy épica Sí, porque el exjugador de Super Soccer Tiene mucha experiencia Y siempre tiene una frase que te va a motivar Escuchémoslo expresar toda su sabiduría Yo la vi la otra vez Paradita aquí en la esquina ¿Sabes de quién estoy hablando? Que es ella mi vecinita Sergio Gómez 2006 Sí, sí, sí Muchos chavos, mucho Super Soccer Pero no todo es felicidad Porque el Pelusa tiene un gran rival Llamado Mr. Robert Mitsuko Un director técnico millonario Y dueño del mejor equipo del Super Soccer El Deportivo Katarina Mitsuko visita al Pelusa para intimidarlo Diciéndole cosas bien feas Como que su equipo no vale nada O que nuestro protagonista es solo un hablador Sin embargo son los mismos jóvenes Los que le dan la esperanza Pues ellos lo ven como un ídolo Y confían en él como director técnico ¿Están seguros? ¿Cuándo empezamos? El Usa rápidamente Se da cuenta de las diferentes habilidades De estos chavos Quique es buen portero Si se le dirige bien Meme es muy talentoso Rugen es muy enojón Cristiano tiene habilidades Pero es bien mamón Y el Pelos El Pelos vale pa' pura chingada Pobrecito se la pasa volando el balón Por lo mismo El entrenador le pide ayuda A un jugador muy parecido A Marco Antonio Regil Llamado Quique Esqueda Para que al menos Les explique a los jóvenes Las reglas del Super Soccer Oh, sí Porque el Super Soccer No es lo mismo Que el Soccer convencional ¿Quieren saber las reglas del Super Soccer? ¿Quieren o no? Vale madre que sí El Super Soccer Es un deporte más basado en el show Que en anotar goles Los encuentros se juegan con 5 jugadores En cada equipo No hay fuera de lugar Y el equipo que más puntos haya hecho Al final del encuentro Es el ganador Los puntos se ganan Dependiendo de diferentes jugadas Cada una de ellas Con su diferente puntuación Y estas son Túnel con balón controlado 2 puntos Sombrerito 2 puntos Gol normal 1 punto Gol de chilena 3 puntos Gol de tacón 2 puntos Gol de tijera 3 puntos 10 toques seguidos Te dan 1 punto Un gol de rabona Te da 2 puntos Por ejemplo Si metes un gol de chilena De tacón De túnel De sombrerito O de tijera Sería un total de puntos Más o menos Más o menos Bueno Por eso hay árbitros Para este punto Igual no entendiste ni madres Pero igual te vas acostumbrando Conforme va avanzando la serie Si, si Todo muy bonito Lo que no sabes Es que el Pelusa Caligari Tiene un problema más grande Pelusa debe una cantidad enorme De dinero A un gángster Llamado Pablo Reyes Así se escribe con doble L Este cabrón se la pasa Persiguiendolo Para cobrarle Debido a esto El Pelusa toma la decisión De entrar al torneo De los 12 Grandes Evento en el que participan Solo los mejores equipos De Super Soccer Y cuya recompensa Es de 50 mil euros Lo suficiente Para que el Pelusa Liquide sus deudas Sin embargo Pablo Reyes sigue llamando Cada vez más Y más amenazante Y para evitar Que lo anden buscando Y gracias a que Donaldo pone el dinero Nuestros protagonistas Se van a Acapulco A disfrutar de dos semanas De pura diversión Y entrenamiento Veámoslos brillar En el mar La vida es más sabrosa En el mar Te quiero mucho más Allí harás amor Entre sus aguas Y tendrás En la inspiración Que una concha No se va a ver Pelusa se lleva el susto De su vida Cuando se entera De que alguien lastimó A Rugen Y en chinga Se lanza a verla Al hospital Porque sospecha Que Pablo Reyes Ha comenzado a vengarse Con sus muchachos No se preocupen Que al final Rugen solamente tuvo Un accidente Con unos vándalos Que andaban por ahí Que nomás lo confundieron Con otra persona Y al verlo Le fracturaron el esternón Ya saben Lo normal Ahora sí El equipo Pelusa Se prepara para su primer partido Amistoso de Super Soccer Donde se unen Dos nuevos integrantes Al equipo Pori Un viejo muy alto Que siempre se la pasa gritando Y otro Un señor Un señor que juega muy bien Y que en su pasado Llegó a ser Un reconocido abogado Estos dos chavos Son hermanos gemelos Mírenlos Son idénticos Oigan Ahora que me acuerdo ¿Qué no al Rugen Lo habían fracturado? Creo que fue un luchador O me estoy imaginando cosas No Pelusa Ese fue otro chavo Ah Creo que sí ¿Verdad? El Pelusa Se da cuenta De que aunque el equipo Tiene que mejorar Cuenta con chavos Que de verdad Valen la pena Así que le llama Pablo Reyes Para proponerle Un doble o nada Pablo al inicio No quiere aceptar Pero Pelusa Logra convencerlo Con una frase Muy profunda Déjenme decirles algo Que muy machino Ah muy machino Marica nena Más bien putino Molotov Años 90 Cielos Pelusa Tú sí que sabes Llegar al alma Es así como conocemos Por primera vez A Pablo Reyes Y su banda de mercenarios Conformada por sus hijos Mafiosos Que se la pasan Todo el día Haciendo actividades Ilegales Miren a uno de ellos Apostando contra un peluche Cielos Que hombres tan delincuentes Pablo es un hombre Muy poco paciente Tantito se desespera Con alguien Y ya lo mata Miren lo que le hizo A uno de sus hijos Nomás porque lo hizo enojar ¿Y tú qué cabrón Te haces ahí Inoclar a uno nada más Orale un plan Aún así Pablo Le tiene respeto A esto del juego Así que le propone Al pelusa Que la deuda Se decida En un verdadero Encuentro de hombres En un verdadero Juego de machos Un serpientes Y escaleras Así es Pum pum Juego que juego Subo que subo El juego es difícil Pero el pelusa Se las arregla Y ya está a punto De ganar Eh decimos todos Viva Jesús el Cristo Abajo el diablo Pelusa ya andaba Comenzando a festejar Cuando en eso Unos agentes policíacos Encuerados Llegan a la guarida De Pablo Reyes Y gracias a que siguieron Al pelusa Capturan al delincuente El mafioso Se recontra cabrea Y jura que saldrá pronto De la cárcel Para vengarse del pelusa Yo no le avisé a nadie Fuiste tú ¿verdad pinche perro? Pinche perro Pues bueno Ya fue mucha plática Mejor veamos los partidazos Del equipo pelusa Veámoslos Veámoslos triunfar Pelusa Caligari Y yo te llevo aquí en mi corazón Pelusa Caligari Contigo vamos a ser campeón Pelusa Caligari Y yo te llevo aquí en mi corazón Pelusa Caligari Contigo vamos a ser campeón Viste todo dando a ser pecor Aquí presenciamos varios momentos épicos En estos partidos Como cuando Quique metió un gol Y salvó un encuentro O como cuando Pelus Entró unos segundos al partido Y voló el balón O como cuando el Quique y el Pelus Se comieron un pollo O como cuando el Pelus Volvió a volar el balón Todo esto mientras el Pelusa Dirige a su equipo desde la banca Vean ese porte Se medio parece a Julián Álvarez Pero de que tiene porte Lo tiene a huevo que sí En medio de estos encuentros Pablo Reyes sale de la cárcel E intenta por varios métodos Asesinar al Pelusa O alguno de los chavos Ay como que me ve Pero bueno Como te iba diciendo Oye ¿Qué pasó con tu burrito? No sé profe Bueno Viva un aire grande Porque eso también Mi venganza sobre ustedes Pelusa Es que profe Vamos a ir a la alberca No vienen con nosotros Si como que Pablo No es muy bueno En esto de matar Bueno Nuestros héroes Entran a un mini torneo Cuyo ganador Logrará obtener un lugar Dentro del torneo De los 12 grandes Poco a poco El equipo Pelusa Logra superar Las eliminatorias Dentro de este mini torneo Mientras que Robert Mitsuko Comienza a ponerse nervioso Pues el nombre del equipo Pelusa Va ganando más fuerza En los medios Mitsuko tiene El mejor jugador De super soccer Este joven Llamado Kerubín de Dios O Keru para los compas Que domina el balón Bien cabrón Miren miren Como es de cabrón Aún así El entrenador Comienza a buscar Nuevos talentos Como un nuevo portero Charro Y un brasileño Talentos a los que decide Probar en un encuentro Amistoso Como son muy fans Del deportivo de Catarina Nuestros protagonistas Asisten al encuentro Y aquí se van a ir Patrás Cuando Pablo Reyes Confronta al Pelusa Frente a frente Y le cuenta a su equipo Que este los ha estado usando Pues su verdadero objetivo Solo es ganar el torneo Para cobrar La recompensa Los chavos se decepcionan Y toman la decisión De abandonar el equipo Uno Ya se separó el crew Ahora si ya se separó Ya Si si El crew ya se separó Pero poco a poco Nuestros protagonistas Se dan cuenta De que gracias a este equipo Ahora mucha gente Los conoce Y es por el valor Del equipo Que deciden volver Que bonito decimos todos Vamos a jugar Super Soccer Y el Patashuecas Nos va a pagar Lo que nos debe Hijo de su madre Que Pablo Reyes Nuevamente encuentra Al Pelusa Mientras andaba caminando Cerca de una gasolinera Bien decidido A terminarlo todo Saca una pistola Y entonces No se preocupen Pelusa se salvó Gracias a un medallón De Goku Que llevaba colgado Y Reyes al parecer Muere en una explosión Provocada por el mismo Por andar disparando Cerca de gasolineras Jaja Viejo lerdo Despiramos a Pablo Reyes Con una canción de despedida Así como de pianito Que daría mamalón Una vez que se ha librado De este problema El equipo Pelusa Asiste al partido decisivo Al encuentro Que decidirá Si entran o no Al torneo De los 12 Grandes Que se arme El encuentro Que se arme El encuentro Y chavos Y chavos Se van a un antro Y festejan su victoria Así termina la primera temporada Del Pelusa Caligari Fantasear Ven a mí Conquistar Te quiero yo Juventud Un misterio Vas a descubrir Oh sí Recuerdo esa pedota Se hicieron cosas bien locas Y bien padriurics Como dicen los chavos Por ejemplo Nos dormimos tarde Y también Tomamos frutis de cabeza Vaya locura Ya iban a prender la grabadora Pero yo dije Ya no va Eso ya Ya eran las 11 Ya Chavos Ahora es momento De conocer al resto De equipos del torneo Del Super Soccer Tenemos al Deportivo Catarina A los Metal Soccer A los Viene Viene del Centro A la Liga Justiciera Los Vigorexias Los Warriors Las Chicas Vlogs Los Zombies Los Ninjas Los Luchadores de Atizapan A los Chavos de Onda Bueno pues estamos aquí Con el Capitán De los Chavos de Onda ¿Cómo estamos Capitán? Bien güey Y por supuesto También tenemos Al equipo recién ingresado El equipo Pelusa Caligari Al ver contrincantes Tan fuertes El equipo Pelusa Ahora sí Se pone a entrenar Bien en serio Arman jugadas El Pelus La sigue volando Bebe sigue demostrando Que es muy bueno Hacen lagartijas Quique va mejorando Como portero Y así y así Los Chavos se esfuerzan mucho Mientras se echan ¿Por qué no? Uno que otro chascarrillo Hácido Te la mandas a tu compañero Te la toca La mandas al otro lado Y corres al centro ¿Ok hijo? Pero si me la toca Pues ni que fuera ¡Ay! Luego el entrenador Los pone a hacer ejercicios De confianza Y les dice más frases motivadoras Los Pelusas entrenan tanto Que se la pasan Dos episodios enteros Haciendo lo mismo Así hasta que por fin Llega el torneo De los doce grandes Y el Pelusa Como ama el fútbol Les dice a su equipo Que se preparen Porque en este momento Ahora sí Comenzarán a vivir Bienvenidos al primer día De sus vidas Chaos Primero Entonces somos un bebé Un bebé Comienza el torneo Y mientras que el deportivo Catarina Brilla como siempre lo hace El primer rival Del equipo Pelusa Son los Vigorexias Nuestros héroes Le echan todas las ganas Del mundo Pero al final Son aplastados brutalmente Pelusa se desanima Bien cabrón Y al parecer La serie ya andaba terminando Pero no Que el equipo Se pone a entrenar de nuevo Y nuestro director técnico Se pone a buscar nuevos métodos Para motivar a sus chavos Entre ellos Un jugador legendario Del Super Soccer Conocido como Raúl Un hombre bastante famoso Porque es el único Que puede realizar El tiro de la patada De burro invertida Raúl les enseña Esta imponente técnica Mírenlo como vuela Miren como el balón rebota Y miren a Raúl Uy no Por andar dando tiros de cabeza Raúl se desnucó Raúl muere Oigan Como que ya se durmió Mucho no Luego el equipo Se va a pasear A una ciudad Conocida como San Juan de los Patos Digo San Juan de los Lagos Para despejar así la mente Ver a la virgen Y jugar contra contrincantes De su mismo nivel Unos niños Lo malo es que los hermanos De estos nenes Los retan Y al inicio El equipo pelusa Nuevamente es humillado Sin embargo Los chavos se inspiran Con las palabras De su entrenador Y el apoyo de la gente El equipo está tan inspirado Que hasta pelo se luce Y por primera vez En su vida Mete un punto Nuestros héroes Recuperan la confianza Y ganan el partido Contra niños De 15 años Ustedes dirán Chavos Ustedes van a decir Estaban chiquitos Los niños Pero no Estaban altos Mira así O sea si grabáramos Aquí ahorita De compas No se ven sus cabezas Así arriba Con este impulso De ética futbolística Pelusa Caligari Regresa más fuerte Que nunca Vean Hasta el loto Le cambió la cara Enfrentándose Así a los bienes Viene del centro Usando cubetas Y escobas Porque esto está permitido En el Super Soccer Es así como nuestros héroes Avanzan a la siguiente ronda Contra la Liga Justiciana Pero antes de seguir Con la historia Kike quiere decirles Algo muy importante Yo veo que soy un niño Miren Y mientras tanto El villano de esta historia El wey del eclipse Oh si Pablo Reyes regresa ¿Cómo es esto posible? Resulta que en aquella explosión De la gasolinera Fue salvado por dos viajeros En el tiempo A los que Pablo mató Les robó la máquina del tiempo Luego anduvo por la ciudad Causando caos Luego se ligó una milf Y luego regresó con su hijo Y lo mata Creo Mientras este cabrón Anda armando una nueva estrategia Para matar al equipo Pelusa Nuestros protagonistas Se encuentran con un nuevo problema Resulta que nunca Se pagó lo correspondiente Al registro del torneo Por lo que ahora Tienen una deuda De cientos de miles de pesos En este momento Pelus propone una idea Bastante novedosa Veamos que nos tiene que decir Déjenmela a mi Bueno continuemos El equipo entonces Se pone a trabajar En anuncios Para ganar algo de dinero Con publicidad El Kike sale En comerciales de Apache Pelus participa En un documental Y hasta le ayudó La chica del crew Cristiano fue la imagen De perfumes Rugen daba mensajes Del gobierno Me vendía shampoos Y el Pelusa salía En campaña Sobre aquellos hombres Que no pueden hacer El delicioso Pelusa reúne el dinero Y todos felices Todos contentos Ah pero nos vamos A ir patras Cuando Pablo Reyes Le echa una visitada A Cristiano Y entonces Contaré este saludo Del Pelusa De mi parte Después de dos años Una demanda contra el patas chuecas Y cambios de canales La historia continuó En el capítulo 23 Cristiano puede recuperarse Pero tendrá que reposar En una cápsula De Dragon Ball Y ahí estará Como por dos capítulos Por otro lado Superman aparece Y aunque es muy guapo Y tiene fotos Luciendo sus pectorales En Instagram Es muy malévolo Tan diabólico es Que contacta Con el mismísimo Pablo Reyes Al que contrata Para aplastar El equipo Pelusa Llega el día del partido Y la liga justiciera Resultan ser rivales Ultrapoderosísimos Miren a Flash Anotando puntos A lo bestia Miren a Aquaman Luciendo su fuerza Miren a Superman volando No se preocupen Que el Pelusa Les enseña a los chavos Que un gran poder También conlleva Una gran debilidad Así que nuestros héroes Descubren las debilidades De estos superhéroes Y los derrotan En el penúltimo capítulo De esta serie El equipo Pelusa Sigue entrenando Y aquí se da cuenta De que no importa Como tira el pelos Siempre le da El poste de la portería Que estas tramando Pelusa Que misterio Decimos todos Mientras tanto Como el plan No le funciono Con la liga justiciera Pablo Reyes Busca ahora A Robert Mitsuko En la semifinal Donde el equipo Pelusa Por fin se enfrentara Contra el deportivo Catarina No mas que a este millonario No le interesa tanto Aliarse con el mafioso Es momento de ver El encuentro Que todos Estábamos esperando Así es perros En este episodio Se van a enfrentar Los dos titanes Del super soccer El equipo Pelusa Contra el deportivo Catarina Comienza el partido Cristiano llega Mientras que el equipo Pelusa Demuestra que Durante estos 20 capítulos Han mejorado Considerablemente Robert Pechos parados Mitsuko Comienza a ponerse Nervioso Le grita a su equipo Que son unos pendejos Y ahora si Contrata los servicios Del Pablo Reyes Para boicotear A Pelusa Pablo engaña a Rugen Con el disfraz Más caca del mundo Y le da agüita envenenada Con lo que este pobre Joven alemán Comienza a sentirse Muy pero muy que mal Ay no Cuanto caos Cuanta destrucción Pelusa entonces Pone en marcha Un plan épico En el que usará La debilidad del Pelusa A su favor Así Contando con que Pelusa siga valiendo madre Y le de al poste Meme aprovecha el rebote Mete un punto final Y el equipo Pelusa Vence a su enorme rival El deportivo Catarina Ay cabrón Todos festejan El paso del equipo Pelusa a la final Hasta Kero muestra Sus respetos al equipo Y ofrece su talento Al entrenador Pelusa En el capítulo final De la serie Las cosas se ponen Bien tensas Porque Rugen Sigue malo del estómago Así que lo llevan Al hospital Para que se cure Luego el equipo Se pone a entrenar Y durante medio capítulo Los veremos Haciendo mamadas Ahora si si Nuestros héroes Llegan mejor que nunca A enfrentar a los ninjas En la final Del super soccer Se arman Los guambazos finales El encuentro se pone Bastante intenso Y a último minuto Todas se definen En un penal Memes se concentra Tira Y falla Los ninjas Han ganado el torneo ¿Y de que te sirve Estar vivo Si estas bien pinche pendejo? Nuestros protagonistas Lucen muy desanimados Y preguntan a su directo técnico Que harán ahora En este momento Llega el cameo Más importante De esta serie Un representante Del presidente Goku Llega a escena Para pedirle al Pelusa Que sea el nuevo entrenador De la selección mexicana De super soccer Pelusa dice Sus últimas palabras Inspiradoras Y acepta el cargo Y todos felices Por siempre Fin Y ya Aquí termina esta serie Y la gente sigue pidiendo El final de Pelusa Caligari Cuando el final Ya está arriba Desde hace como 5 años Jaja Que mundo Y el Pelos jugó En el Real Madrid Y luego se fue a una isla Y luego se rapó Mitsuko se hizo galán En enamorándonos Rugen se hizo de un restaurante Y con las ganancias Se compró una mansión mamalona Pablo Reyes Se hizo Cristiano Y por fin se compró Un eclipse Que pintó como 20 veces Y que terminó hasta 2045 Y Cristiano Hacía parodias de canciones Y luego ya no Y al final Invirtió millones En los esports Y fin Y bueno gente Desde que dejamos la historia En un video de Pelusa Caligari Espero que te haya gustado Te haya divertido Pero aún tenemos una sorpresa más Vamos a ver al equipo Pelusa Caligari Y despedir el video Que onda wey Oye Super bien el video eh Pero yo creo que le faltó más como de No sé De mi Y de mi vida Un saludo a todos Desde Aspen Un saludo Seguramente están ahí en En sus cibers Viéndome Un saludo Que onda amigos Como están Yo soy Meme Y sigo siendo muy muy pambodero Muy pambodero El fútbol es mi estilo de vida Si quieren visitarme Vayan a la clínica de fútbol Ahí estoy echando la dieta La comedia El fútbol El pambod Y obviamente El super fútbol Va Cuídense mucho amigos Bye bye Hola mi gente mexicana Mi pueblo mexica Que me vio nacer Si pudiera saludar A cada uno de los mexicanos Lo haría Pero por el momento Solamente les mando Un saludo a todos Gracias Y México Hola Soy El Pelos Y ya estoy entrenando Para ser mejor Dale like Y suscríbete Amigos ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto Desde las oficinas De El Fex Hernández Claro que sí Pues nada chicos Solamente para agradecerles Que hayan llegado Hasta el final De este video Les mando un beso Un abrazo Cuídense mucho Yo interpreté Por si ustedes no lo notaron Casi no se ve Casi no se nota Es muy distinto Mi personaje Yo interpreté Interpreté Y también interpreté Al gran Otto En la serie De El Pelusa Caligari En este gran video Que acabamos de ver De mi amigo El Fede El Lobo Y pues nada chicos Un abrazo Cuídense mucho Besos para mi Fede Y pues nada Bye bye Yo solamente quiero decir Que hay que seguir jugando Hay que seguir entrenando Hay que seguir estando juntos Y hay que seguir ganando Porque Vamos a ganar Hola amigos Un gusto saludarlos Y gracias por ver el video O Si se acuerdan de mi Yo era el que era un minion Que le hacían Pero ya no Ahora que ya no he visto al profe Me hice un jigglypuff Bueno espero que les haya gustado mi canción Cuídense mucho Y adiós Así es amigos Ese fue el equipo Pelusa Ya se veían como más acabadones Por ejemplo Cristian ya se veía medio percudido Pero si son ellos En la parte de abajo Tengo mis redes sociales Y también mis canales adicionales Por acá Donde dice Fede Live Ahí estuve reaccionando A cada uno de los capítulos De Pelusa Caligari Mientras opinaba De varias cosas Que vivimos En aquella época Fue una época De mucha abundancia Imagínense No muchos shows Toda la república Yo la conocí Toda Y así mucha gente Me amaba Me quería Y también había mucha lana Mames millones Así cabrones Ni mil varos cabrón Chequenlos Chequenlos todos Amigos míos Yo me despido Muchas gracias Bye Venga chavos Venga chavos Vámonos ya A nuestras casas Pero me gustaría Darles una frase Una frase que cambió My life Enalteció mi espíritu Y esta frase dice así Roncan Porque no pueden Con mi pum pum Con mi pum pum Y si hay alguien Y si hay alguien Que me rompa Porque no puede Con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum pum Chavos Bichota 2020 Claro que sí Chavos Sí, sí, sí A huevo A huevo Sí, sí, sí Que vuelva el pelusa Verdad de Dios Verdad chavos ¿Cómo te llamas amiga? Tú tienes Es el señor del bigote